¿Te gustan los cumbiones de Karchi, detestas los servicios carísimos de Movistar y te gustan los humildes y simpáticos mijines? Pues entonces, Carapázaro en Tokio 2020 es para ti. Antes de empezar la durísima prueba de 234 kilómetros en los Juegos Olímpicos, los favoritos del público eran, con buen criterio, el ganador del reciente Tour 2021 y tres etapas y el multiherramienta belga capaz de ganar en sprints parisinos o montes calvos. Puro talento. Para los más tolordos, los favoritos eran un niño con menos de 20 días de competición y un señor de 41 años, quizás esperando que la Vuelta a España de 2013 le inspirase. Pero ese, esos juegos, la verdad que, bueno, no, a lo mejor no está tan bueno para mí, pero bueno. Al final el justo ganador ha sido el orgullo de Ecuador, Richard Carapaz. Primero ayudado por su compañero de equipo, Kiatowski, luego atacando en el momento justo con un gregario de uno de los favoritos para reventarle en el último repecho. Un grandioso ataque que ha tenido que escocer mucho en cierta banda católica española. Richie ha demostrado coraje, fuerza e inteligencia, por lo que desde aquí aplaudimos al Carchi, segundo campeón olímpico de la historia de Ecuador, y también a la plata, a la que le volvieron a hacer la de Alaphilippe, y al bronce, que casualmente han sido los favoritos lógicos y no los impostados. ¡Felicidades, Ecuador! ¡Hoy sois dorados! ¡Viva el Carchi, tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací! ¡Viva el Carchi, tierra linda, Carapaz, es nacido aquí! ¡Jagüenzo!